Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y es que, ojo, ojo, es que ayer el mundo González tuvo que salir y dejar el gobierno de España como cagancho en Armagro. Este señor estaba en la Embajada de Holanda, se lo llevan, le engañan, pues los chavistas, un intermediario de Zapatero, ojo, que dicen que había una persona, lo dice el mundo, que había una persona cuyo apellido era R, o sea que Zapatero tiene que estar detrás de esa otra R, y se lo llevan a la Embajada Española. Y ahí en la Embajada Española llega el hombre, tranquilo, porque te estaba protegido en la de Holanda, creyendo que le iban a tratar en condiciones, y ¿qué condiciones? Llega ahí la mafia chavista con un intermediario del señor R, R. de Rodríguez, y le obligan, por métodos mafiosos, a firmar que Maduro ha ganado las elecciones. ¿Quién da el visto bueno a este momento clave, a este momento de ecuaciones, de amenaza, etcétera? Uno, el embajador de España y Venezuela, dos, el inútil de Álvarez, y tres, el jefe, el gran, el amo de toda esta panda, el líder de este circo, que es Pedro Sánchez. Vamos a escuchar al mundo de González, vamos a escuchar de nuevo, porque es que las palabras del mundo de González se te abren las carnes en canal. Víralo. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atendía a las consecuencias. Hubo obras muy tensas de coacción, chantaje y presiones. O firmaba o me atendía a las consecuencias. Pero ojo, mire lo que dice esta noticia, que dice que Delsi Rodríguez no puede entrar en territorio español, está sancionada por la Unión Europea. O sea, de nuevo cometen un delito. Tanto el embajador, Álvarez y Sánchez. Estas señoras no pueden entrar en territorio español y entran. Pero hoy tenemos una buena noticia porque dice la noticia que los socialistas se quedan solos en el Parlamento Europeo en su rechazo a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Pues un gran abrazo. Hoy es un día importante. El tirano maduro ha recibido un durísimo golpe. El gobierno socialista español ha recibido un durísimo golpe al coger el Parlamento Europeo y reconocer a Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente de la nación venezolana. ¿Esto cómo puede afectar, digamos, a esa lucha contra el mal? Bueno, todo apoyo, toda presión es súper importante, ¿no? Y aunque el Parlamento Europeo oí muchos discursos porque lo vi todo y tengo que señalar la gente de la izquierda, ¿no? Que llama a extrema derecha a las otras personas que están por una causa de la libertad. Yo quiero preguntar qué serían ellos en este momento, ¿no? Y yo creo que también debemos cambiar el discurso y afectarle su narrativa porque realmente hoy las tiranías, dictaduras, autocracias que están en el mundo son de extrema izquierda. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre y poner justamente a la gente donde debe estar porque no puede ser que todo lo que sea contra el régimen entonces es extrema derecha. No, 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 señores. Aquí estamos hablando de humanidad, no de ideologías. Entonces, a eso me parece muy importante. Lo otro que les quería decir, parecería ser que Edmundo no redactó esa carta, parecería ser que fue de él, sí, y Jorge Rodríguez, por supuesto, el chavismo. Edmundo, recuerden que es diplomático y la diplomacia se ocupa de revisar todos los archivos, los folletos, todo perfecto. Bueno, no, el chavismo es improvisado. Y la carta está mal redactada. Y esto no es un tema menor porque estamos tratando con criminales en el poder. No son políticos que se corrompieron. No, 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 no. Estos son criminales directamente en el poder. Otra cosa que me parece importante decir es que, coaccionado o no, hoy Edmundo debe realmente tomar el toro por las astas. Yo creo que ese momento que Edmundo, que ya rechazó y señaló la forma como lo coaccionaron, debe realmente vestirse de presidente y tomar las acciones que se deben tomar. Y hablo de hacer un gabinete, así sea, bajo las sombras. O sea, hay que impulsar ese gobierno que es legítimo, que es legítimo y que necesitamos que sea gobierno y que tome las acciones necesarias. Mi preocupación pasa, y esto lo digo de corazón, porque las acciones se necesitan a nivel global. Miren, yo hoy estuve informándome mucho y escuchando muchos programas de televisión de gente cubana y que hablan que en Venezuela quien baja la línea, las órdenes, es el embajador cubano. Ni siquiera es Maduro. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando solo se señala Maduro y el sistema criminal es muchísimo más grande. Entonces, ahí es donde siento que se deben tomar acciones en conjunto. Y hablo de un poder superior, de diplomacia, de política, pero también hacer acciones que extirpen esa tiranía de raíz. Si no, estaremos realmente en muchos problemas. Mira, yo le voy a pedir al mundo como ciudadano, ¿no? Y que además es mi país. Yo quiero que las cosas salgan bien esta vez. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido estafados por muchísimos años entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y, por cierto, esto de los pactos a mí me preocupa muchísimo porque me huele mal y me parece muy turbio que haya tantos opositores fuera del país, y hablo de España, de Estados Unidos, viviendo como reyes, mientras los ciudadanos están pasándola muy mal dentro y fuera de Venezuela. Y esto me huele mal porque, ¿a cambio de qué pudieron salir ellos de Venezuela? Eso quisiera saber, y me lo pregunto y aprovecho esta ventana que me da El Mundo Rojo para preguntar. Y estoy hablando, y lo voy a decir con nombre y apellido, Leopoldo López, Pedro Carmona, Julio Borges, Antonio Ledesma, Guaidó, que están muy bien en los otros países y que prometieron liberarlos desde hace 25 años y ahora están ahí. Yo no entiendo cómo salieron del país. Y todo esto que está pasando con Edmundo González me da muchas interrogantes. Y me encantaría escucharlos en algún momento. Por último, y quiero cerrar con esto, agradecerle a la Unión Europea de corazón, que fueron la mayoría los que están con el sentido común, y abrazarlos y decir que los necesitamos. Necesitamos la gente que ama la libertad y la democracia, no solamente por los venezolanos, sino por el mundo entero, porque el peligro es global. Pues Azabache, como siempre, sin pelos en la lengua, y llevándonos esa crítica justa y sobre todo comprometida con el pueblo, con el pueblo amado de nuestro país, hermanos de Venezuela. Como siempre, un placer, y despídete con ese grito de guerra tan especial que tanto, tanto nos gusta. Muchísimas gracias, un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, por supuesto, arroba Azabache online, y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Porque, amigos, la verdad es que la lucha continúa dentro de Venezuela. Está María Corina, está en Venezuela, está luchando, hay muchísima gente que se está jugando la vida, y ojo, que desde fuera se están organizando grupos para hacer una intervención quirúrgica en Venezuela. De hecho, Eric Prince directamente ha dicho lo siguiente, dice Eric Prince, revela que funcionarios de la tiranía de Maduro se le han acercado para ayudar a la caída de la dictadura y que la mayoría de los militares están contra el tirano Maduro. Esto es lo que está saliendo ahora mismo, las informaciones que nos llevan al jefe de los Blackwater, de los mercenarios, que junto a Elon Musk estaban preparando una intervención con drones, no una intervención militar para invadir Venezuela, nada por el estilo, sino una intervención para acabar con el tirano Maduro. ¿Qué esto supondría? De hecho, se están recaudando dinero, según las redes sociales, dicen que no es una estafa, que se está recaudando dinero para que intervengan estos mercenarios, seguramente que si gana Donald Trump, pues irá más rápido la recaudación de dinero, pero están intentando dar un golpe quirúrgico que se quería acabar con Maduro, con Diosdado Cabello, y militares que están dentro del régimen a apoyar ese cambio de la dictadura a la democracia. Señora Montero. Desde luego, con las fuentes también que tengo contrastadas, a eso apunta, que Maduro está más que amortizado, que sobra en el gobierno de Venezuela, pero hace mucho tiempo, y que es curioso que hay un paralelismo, elecciones en Estados Unidos, va, lógicamente, a cambiar el gobierno por la perspectiva que vamos con Trump, y obviamente es paralelo que el gobierno, bueno, gobierno no, ningún gobierno en Venezuela, pero este señor caiga definitivamente, ¿no? Por otra parte, yo desde luego desde aquí muestro mi solidaridad a Venezuela, porque los canarios llamamos la octava isla a Venezuela, el sitio donde más venezolanos emigrados hay es en Canarias, conozco muchísimos y están deseando que esto caiga de una vez por todas, esta dictadura, y poder volver a su casa y ver a sus familias, porque hay mucha gente que ha huido y ha dejado las casas allí, y todo por miedo a, bueno, pues a ser asesinados, a ser robados, cualquier cosa, entonces yo creo que ya está bien. Y también lo que decía esta periodista, y es cierto, a medida que estas figuras políticas han ido viéndose el país, lo veo totalmente lógico, y algunos han estado encarcelados, pero es verdad que Venezuela, a ese recambio nunca acaba de llegar, alguien que se acabe de quedar, que es verdad que se juega la vida, pero como bien decía ella, se han ido yendo una serie de figuras políticas que no han vuelto, igual no vuelven nunca, o esto tendría que cambiar mucho para que regresaran, y evidentemente siempre hay una Venezuela huérfana, lamentablemente, y luego también ante el silencio y la comunidad internacional, es como muy de boquilla, pero realmente yo los veo demasiado huérfanos todavía. En Venezuela no va a pasar nada, yo he estado allí muchísimas veces, y desgraciadamente conozco a mucha gente, conozco a gente del gobierno, quien financia el cártel de Puebla se financia con Venezuela, el país entero, el socialismo a nivel mundial vive de eso, las corruptelas son brutales, el ejército no se va a mover ni un pelo, allí la estructura que tiene ahora mismo Maduro es que los generales llevan un negocio, los coroneles otros, los comandantes otros, los capitanes otros, y todo el mundo allí tiene lo suyo, eso no va a cambiar, es imposible, es un negocio, no va a cambiar, hay un plan... ¿Es una nación quirúrgica que acabara con Diosdado y con Maduro? No, olvídate, es que es imposible. No, imposible no es. No, no, no va a pasar, eso no es que... Imposible no es, además con la tecnología que hay hoy en día, porque, por ejemplo, el presidente de Irán, en un helicóptero ha caído, y mire lo que ha hecho Israel, en Gaza y en Líbano, imposible no es. Mira, a ver, vamos a ver, hay que entender... O sea, imposible no hay nada en la vida para empezar. Hay que entender cómo es la sociedad... Difícil, sí. No, o sea, Jesús Ángel, es que nos queremos engañar. La sociedad venezolana, ¿cómo es? En la sociedad venezolana, antes de que aparecieron Hugo Chávez, estaba totalmente polarizada. Había los ricos, muy ricos, de hecho, en Estados Unidos siempre se les ha llamado los give me two, y los pobres, muy pobres, y tú te cogías, llegabas al aeropuerto y había hasta la capital 20 kilómetros de ranchitos. Todos esos millonarios, no voy a dar nombres porque alguno era cliente mío, siguen igual, y te estoy hablando de gente que tiene miles de millones y que está en Forbes. Lo único que tienes que buscar son millonarios en Forbes. Ahí viven exactamente igual y eran contrarios a todos estos. Ahora había un plan chino donde a muchos de nosotros en España, para que te hagas una idea, se nos ha ofrecido casas en Aruba bajo jurisdicción china y firmabas en los notarios en Estados Unidos. ¡Qué tran y qué tran! Hombre, por Dios. A 15.000 euros, la casa en Aruba. Pues amigos, vamos a continuar porque la siguiente noticia habla de que la Audiencia Nacional estudia admitir una querella contra Zapatero por un delito de lesa humanidad. ¿Se acuerdan ustedes que le estuvimos hablando la semana pasada de esa querella? Señor Gómez, ¿usted cree que van a emitir esa querella por delitos de lesa humanidad y genocidio por colaborar con la dictadura venezolana? Pues es que hay muy pocas querellas, denuncias, demandas que en este país no se admitan. aquí muy poquitas, generalmente en España se admite todo lo que se pone encima de la mesa, luego ya veremos si se archiva o no se archiva o veremos a ver. No sé qué era la Audiencia Nacional, lo que sí que es cierto es que Zapatero ha jugado un papel clave en toda esta historia, un silencio estruendoso, un silencio muy tormentoso, el que está guardando el presidente Zapatero, ha estado alineado perfectamente con el régimen de Maduro, eso no es nada que se esconda, no hemos escuchado todavía ni una sola declaración de él con todo lo que ha ocurrido, es sorprendente, entonces, bueno, algo tendrá que decir, yo creo que no sé si tendrá que rendir cuentas en la Audiencia Nacional o tendrá que rendir cuentas en el Parlamento, pero en algún sitio tenemos que escuchar a Zapatero y que nos cuente qué es lo que ha hecho allí, a qué se ha dedicado y cuál es su papel en toda esta historia, porque parece como un gurú, un señor que gobernó España con más pena que gloria, resulta que está en Venezuela para no sé qué, no sé exactamente qué, esta acción de allí, pues nos lo tendrá que explicar en algún sitio. ¿Saguró que pasar hambre? No pasa hambre. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a cambiar directamente, nos vamos de Venezuela a los Estados Unidos, una campaña donde se están jugando la vida, literalmente, en este caso se está jugando la vida Donald Trump ante la mala Kamala, de hecho se ha hecho una canción precisamente a los hispanos de allí, precisamente para, con este L, mala, mala, la Kamala, la Kamala mala, y dice la noticia que hackers iraníes enviaron correos a los demócratas con datos robados de la campaña de Trump, según el FBI. Tenemos al otro lado de, es que hay a nuestra querida Mabor Petit, Mabor, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabor, estamos, ayer, hablábamos de esa noticia del coche con explosivos en ese, en ese meeting, al final el meeting se llenó a rebosar, ahora el FBI intenta tirar balones fuera diciendo que los iraníes están mandando correos a los demócratas con datos robados de la campaña de Trump para un poco decir que cualquiera puede tener la agenda de Trump. Hay fallos constantes en la seguridad de Trump. ¿Qué está pasando en estos instantes? ¿Cómo se está moviendo la campaña en estos instantes? Mira, bastante exitosa porque el expresidente ha tenido apariciones públicas con un público masivo que no se veía acá, sino desde el siglo pasado, tal vez en la época de Martin Luther King y eso lo han planteado expertos que se dedican a revisar los mítines y las personas que acuden por épocas, por líder y por elecciones. Aquí también se ha venido planteando y es bueno destacarlo que el FBI ha señalado dentro de las hipótesis que se están manejando en relación al primero y al segundo intento de magnicidio del expresidente Trump a Irán. A Irán que es prácticamente el enemigo número uno. Vale la pena recordar que durante la administración del expresidente Donald Trump él sacó a Irán prácticamente de todos los beneficios que había otorgado la administración Obama cuando se firmó aquel tratado nuclear que terminó en cero porque este periodo de tiempo en el que se otorgaron los beneficios no le pusieron sanciones al régimen islámico de Irán pues ellos tuvieron fondos suficientes para crecer todo lo que es la industria nuclear y armamentística. Cuando el presidente Trump llega al poder él corta todos los fondos y adicionalmente a ello decide retirar a los Estados Unidos de ese acuerdo y de las discusiones que se estaban haciendo en torno al mismo. Irán lo calificó como enemigo número uno y esos son los argumentos que está utilizando en estos momentos la investigación que se está desarrollando desde el FBI y desde las otras agencias para buscar un responsable del magnicidio o del intento que se llevó a cabo en Pensilvania y que habría conseguido supuestas vinculaciones con Irán de este tirador que resultó muerto por parte de las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos y que pues ese sello que se ha puesto esa investigación no permite averiguar absolutamente nada y luego se culpó de haber hecho un hackeo a todos los récords de la campaña del expresidente para ser entregados a los que hoy en día son contendientes pero para algunos enemigos del expresidente como lo son los grupos radicales que operan en el partido demócrata y que se han puesto entre ceja y ceja que el expresidente no compite en las elecciones pero ese objetivo no se logró luego se buscó ponerlo tras las rejas y hasta el momento eso no se ha logrado y posteriormente pues hay nociones de que se ha interferido abiertamente en la campaña y se ha generado una especie de supervisión doble a los que trabajan en la campaña y en la elaboración de la agenda pero nada de esto ha resultado el expresidente se mueve como pez en el agua a lo largo y ancho del país a pesar de todas las amenazas y de acuerdo a varias de las encuestas particularmente las que se han hecho en los estados veis terminando porque estamos prácticamente fuera de tiempo por favor si este elemento es clave porque hasta el momento se ve como posible ganador te tengo que cortar megor porque es que se nos acaba el programa un fuerte abrazo cuídate mucho igualmente para ti para toda la audiencia pues amigos ahí tenemos se nos está acabando el programa muy rápido para lo que está pasando en Estados Unidos Trump va a ganar y de hecho no creo que gane creo que arrasará y entonces el mundo va a volver a cambiar y va a cambiar de manera radical porque no solo son lo que aquí dice el rogerío Patreon sino la lucha contra las políticas WOC y la agenda 2030 que la lleva muy a gala y insisto Europa va a descolgarse radicalmente de lo que es el crecimiento mundial yo también creo que Trump va a ganar y que va a repercutir en Venezuela por lo menos esa es la teoría que yo tengo ya veremos podemos apostar una cena si quieres a ver qué es lo que pasa pero está claro que la Casa Blanca la Casa Blanca y la CIA evidentemente lo sabemos que te pone presidentes en América Latina esto no es ningún secreto y por otra parte aunque haya ese intento bueno tres intentos ya de matar a Trump yo creo que a la CIA tampoco creo que se le escape la seguridad del futuro presidente de los Estados Unidos espero que no se les escape de las manos pues yo decir rápidamente que hasta el rabo todo es toro veremos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones americanas y qué vueltas da porque esto va cambiando de giro a medida que pasa el momento que sea un atentado que sea ahora un candidato que renuncia que sea nada en América puede pasar cualquier cosa pues amigos vamos a darles a todos ustedes pues un mensaje un consejo para que sigan jóvenes como nuestros invitados que están viviendo una nueva juventud gracias a qué a Colacel las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Anti-Ox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además antioxidantes vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropoelastina gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Anti-Ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Anti-Ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o para farmacia en Mundo Natural pues se nos acabó el tiempo literalmente señor Gómez un placer tenerle aquí pues muchas gracias por invitarme y gracias por compartir esta noche por cierto venimos todos de rosa no sé si se han dado cuenta que esto en vez del mundo el rojo va a ser el mundo el rosa bueno bueno a ver esta noche esta noche sí señor Simón un placer pues un placer y nada recordad todos socialismo libertad pues socialismo libertad doña María Montero un placer tenerla aquí un placer como siempre gracias y a todos ustedes amigos recuerden sean ustedes buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana y sean buenos gracias 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 y gracias